Unidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Si es la primera vez que estás por este canal, te invito a suscribirte. Ya sabes que es totalmente gratuito. Daros cuenta el nivel de manipulación que tiene Mediaset con el tema de las votaciones, que al final es un negocio y es para que se gaste el dinero la gente. Raquel Boyo fue expulsada porque según la audiencia, dice Telecinco, fue mejor Ana María Aldón que Raquel Boyo. Yo os puedo asegurar una cosa porque yo lo estuve viendo un rato en directo y vi las dos actuaciones, la de Ana María Aldón y la de Raquel Boyo y os puedo garantizar que no tiene nada que ver una actuación con la otra. Raquel Boyo le dio 20 vueltas a Ana María Aldón, pero como sabéis que Ana María Aldón es carrasquista, confesa, carrasquista confesada. Y todo lo que envuelve al tema de Rocío Carrasco, pues ellos apoyan, en este caso a Ana María Aldón, pues nada, según Sálvame Media Fest, Raquel Boyo expulsada. Que ya os digo, que es que le dio, Raquel Boyo le dio 30 vueltas a Ana María Aldón actuando. Pero claro, como Ana María Aldón es amiguita de la fucsia, pues hay que expulsar a Raquel Boyo. Porque si no, Fidelito se nos puede echar encima. Desde luego que es una cadena Telecinco que es una auténtica vergüenza. Gracias, suscríbete si no lo está y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.